Muy grato y muy placentero por decir, bueno, vamos logrando los objetivos que nosotros nos proponemos. Y este año, a ver, mirando para atrás 34 años, a veces pueden pasar desapercibidos, pero es realmente muchísimo y muchísimo en los tiempos que estamos viviendo. Poder haber permanecido y poder crecer e ir adecuándonos a las nuevas necesidades que va planteando nuestra sociedad y sobre todo las personas con discapacidad y sus familias. Hoy en día, ¿cómo está trabajando PAS? Nosotros estamos trabajando, tenemos ocho servicios, donde cumplimos desde el niño recién nacido con alguna patología que pueda llegar a ser discapacitante y va pasando por las distintas etapas según lo requiera, ya sea la etapa escolar, donde está la escolaridad especial o la escolaridad integrada, la formación laboral, los centros de días y el CERI, que es el centro de rehabilitación integral para aquella persona con una discapacidad adquirida en la edad adulta o alguna patología que pueda llegar a traerle algún tipo de discapacidad. Se observa también que se viene trabajando con el tratamiento del dolor en personas mayores. Sí, nosotros hace un tiempo vimos que esta era una demanda importante y no satisfecha como nosotros pensamos que era en una forma integral. O sea, no solamente el dolor en sí, sino el dolor crónico trae una serie de dificultades a la persona que lo padece y a su núcleo familiar. Entonces, implementamos un programa de manejo del dolor para aquellas personas con patologías con dolor crónico.